en los Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos es el octavo país donde se empiezan a reportar los casos, mil casos son los que se han confirmado en aquel país y por supuesto a esto se han sumado las 30 personas fallecidas, los principales protocolos, bueno, se han dado en todo, en toda la Unión Americana, pero específicamente en Nueva York, en California y en Washington, que es donde se ha presentado este foco de contaminación, pero bien, vamos a tener los detalles, así que nos enlazamos con la periodista de La Voz de América, Sofía Pesani, para que nos brinde información al respecto. Sí, muy buenas tardes, se incrementan las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en Estados Unidos, al tiempo que el presidente Donald Trump ordenó la suspensión de vuelos desde Europa, esto por un periodo de 30 días, las acciones han llegado también por parte del presidente a tratar de trabajar con el Senado para crear un paquete de estímulo económico, ya que el impacto económico será inminente tanto en los trabajadores como en los pequeños comercios. También el mandatario exhortó a los legisladores para que creen fondos y así buscar liquidez para las pequeñas empresas. Los casos actualmente se ubican en más de mil y hasta el momento se han reportado un total de 30 fallecidos. Las medidas continúan tanto a nivel de actividades, tanto de deportivas como políticas y recreacionales han sido suspendidas, como la de la temporada de la NBA. Actualmente, recientemente acaba de anunciar la MLB que suspende los entrenamientos de primavera y va a extender un poco más hasta el comienzo de la temporada. También la MLS, que es la Liga Mayor de Fútbol, suspendió su temporada. El foco de temor también por la propagación del coronavirus llega al Congreso, en donde fue suspendido los tours de visitas y algunos representantes, tanto senadores como congresistas, han decidido cerrar las puertas de su oficina para evitar contacto con el público. Bien, así las cosas entonces en Estados Unidos. Escuchábamos a la periodista Sofía Pisani de La Voz de América en vivo desde los Estados Unidos. La situación es complicada, ya lo ve usted en La Gran Nación, también se han suspendido todo tipo de actividades realmente deportivas, políticas, sociales, que incluyen una cantidad masiva de personas, esto con el objetivo de evitar la expansión del coronavirus.